Hola, soy Yasmin Castillo y yo si tuviera al Papa enfrente, le pediría que acabara con las guerras en el mundo. ¿Qué le pediría? Ay, pues hay tantas cosas que en realidad necesitamos todos que lo que más le pediría es que él rece por, más que nada por la paz de México, que estamos demasiado alterados ya todos, por salud para todos. Pues la bendición. La bendición. Sí, para toda la familia y pues para todos los mexicanos. Pues le pediría también que se uniera igual que nosotros a la oración, igual que esta preocupación que tenemos por la inseguridad, también necesitamos que él también se sienta uno de nosotros. Si yo tuviera al Papa enfrente, lo que le pediría es que orara mucho por las familias, ya que estamos en una etapa donde las familias están muy quebradas y por lo tanto afectan a la juventud y a los niños del mañana. Y nosotros lo que le pedimos a Papa es por la paz del mundo, por los niños que no tienen para comer y por los que sufren. Nada más eso, los demás trabajando y luchando se saca. Gracias. 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 Gracias.